Dentro de esa puerta de oro Hay un amor prisionero Ayer recibí tu carta donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde Preferiste el dinero Voy a conocer mi puerto La sombra de águel manzano Llenó las manzanas de oro Pero nos ha dominado Claro que no se compara con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus pasiones Sobre las manzanas de oro Música